Este es el tema que te quiero platicar en esta transmisión. Sean bienvenidos todos mis amigos, yo estoy súper contenta de estar conectada con ustedes, por eso vamos a hablar de uno de los productos que a mucha gente le gustan y no los pulpo porque realmente son ricos. A mí los churrumares sí me gustan, son churritos, son cerealitos con grasa y que tienen limoncito, estos seguramente los han de conocer en muchos de sus países, si estos no están en su país, bueno no se preocupen, seguramente hay alguna variante que se parece mucho a ellos, entonces van a aplicar prácticamente las mismas reglas, se van a asemejar mucho, pero bueno, nos van a orientar, obviamente va a depender sí de una marca y otra, pero se asemejan bastante, ¿ok? Aigan, mi asistente quiere comerse los churritos, ¿ustedes qué opinan? ¿Se los invito o no? Porque, miren, ya anda gritando la sinvergüenza que sí, entonces pongan aquí, votamos porque los comparta, pongan, así como yo les digo, compartan, 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 ahora ustedes pónganme, comparta, 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 doctora Amelie, no se los quede usted solita. Pero bueno, ya, ya, ya vamos a empezar, ¿vale? Eh, bueno, los churrumas son, eh, pues unos churritos que pertenecen a la marca, ¿qué marca son? Ah, son de sabritas, ¿ok? Eh, tengo que mencionar que a mí la marca no me está ofreciendo absolutamente nada de dinero, eh, no es una colaboración pagada, y voy a insistir porque muchos de ustedes dicen que yo les hablo de estos productos que porque la marca me da dinero, no, en lo absoluto, yo les hablo de estos productos porque ustedes me lo piden, en cada video me ponen, habla de esto, habla de aquello. Ahora, si ustedes quieren que la marca me eche una moneda a mi puerquito, porque hablo de ellos, este, yo les pido de favor que pongan hashtag sabritas, con ese, sabritas, ¿ok? Pongan sabritas, hashtag sabritas, para que estén enterados, y bueno, ya si ellos quieren, pues le echan una moneda a mi puerquito, ¿no? Pero aclaro, no me están pagando absolutamente nada, ¿ok? Bueno, vamos a empezar a hablar, el tema es interesante y la verdad sabroso, ya estoy haciendo hasta agua en la boca, déjame tocarlo. Bueno, este, tienen que saber que los churritos son cereales con grasa, y bueno, naturalmente van a estar ofreciendo carbohidratos, que son los que van a subir tu glucosa, y te va a estar ofreciendo grasita. Ustedes y nosotros tenemos que estar muy al pendiente de los carbohidratos sin la grasa, porque la mayoría de mis pacientes que me están viendo en este momento, tienen diabetes, ¿ok? Entonces, Yolanda Vargas, saludos, reza por estar aquí, dice, comparta, comparta los churritos, doctora, ja, ja, ja. Espérense, espérense, déjenle, doy la buena noticia a Feb. Señorita Feb, miren, para qué, oigan, a ver, díganle a Feb que si ustedes quieren que comparta, comparta mis churritos, miren, no viene que eso que le voy a, aparentemente le voy a compartir churritos, y ustedes ponen comparta, 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 ¿vale? Señorita Feb, venga, sí, ya le están aquí echando porras, miren, aquí hay una personita, mi querida Yolandita hermosa que le pone que sí comparta. Muchas gracias, Yolanda, tú sí sabes. Pues, platícales, ¿tú quieres que te comparta churritos? Claro. Eso. Sandy, ¿tú quieres que te comparta churritos? Sí. Vente, vente para que voten, pongan, comparta, 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 doctora Meli, comparta, comparta, vente, acércate más, mira, aquí hay una cámara, aquí hay otra cámara, y aquí hay otra cámara. Luce tu cabello largo, se te ve bien bonito. Sí. Sí. Listo. Ay, esto es que me deja, estamos flaquitas, entonces, sí va a pasar, sí, a ver, ya está por delante, ya. Entonces, pónganla aquí, doctora, miren, Yolanda, ya ven que puso, vamos a ver si alguien más votó, a ver quién más habrá votado. Pérsico, ah, mira, Pérsico, pero César, ponle aquí el hashtag y pega Pérsico, corazón, para que sepan. De Phoenix, Arizona, nos pone, comparta, dicen comparta, doctora Zanda. Andra, gracias, que comparta, sí, y miren, por ejemplo, Maricruz dice comparta, 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 de Meli, sí, muchas gracias. ¿Ustedes sí quieren? Sí, sí, pero yo no les quiero dar, bueno, está bien, porque me caen bien, pongan aquí comparta, comparta, doctora Meli, para que entre todas nos comamos los churritos, ¿vale? Porque todos los churros no me los puedo comer, comparta, comparta, comparta. Ay, ¿sabien quiere panquecitos? Los panquecitos, dice, sí, a ti les invitan panquecitos, porque sí, están bien ricos, ¿vale? Pero pongan, comparta, 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 para que les inviten, me ponen te amo, ¿quién, quién, quién? ¡Christopher! ¿Es mi esposo? A ver, sí, a ver, Christopher Salazar, es mi esposo, un aplauso para mi esposo, no se angachas. Pero también que ponga que comparta. Sí, oye corazón, pon aquí, comparte, 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 Meli, para que yo les invite de mis churritos, y miren bien ambiciosas, ya quieren de los panquecitos, ay, qué mala onda, vamos a comer panquecitos y vamos a comer churritos. Mi amor, pon ahí, comparta, comparta, comparta. ¿Sabían que mi esposo también es youtuber? Churrumáis Fernando Calderón dice, son buenos con unas cheves. No lo compro. No creo que compartan la cheva de Calderón, pero por lo menos que los churritos se los comparten, ¿no? ¿Se les antojó unas cervecitas cachalita? ¡Ah! Fer, ¿a ti te gustan las cervecitas cachalita? ¿Sí? ¿A ti sabes, Sandy? No, y aparte hace mucho calor. Ajá, sí, hace mucho calor. Pero les voy a platicar algo que hace la Fer bien sinvergüenza. Este, la Fer, oiga, ya a veces me quedó la Fer para siempre, pero ahora sí. Este, luego no prende el aire porque como a ella le pega bien duro en la recepción, nos deja aquí como así todos acaloraditos. Asándonos. Sandy, ¿a poco no nos estamos asando aquí en este consultorio? Sí, demasiado, demasiado. Demasiado de esa en la mañana. ¿Sí está prendiendo el aire? Sí. Ah, ok. Fíjate, Sandy, estamos asándonos y Fer lo apaga, que porque le pega mucho al aire. ¿Tú cómo ves? Sí, no. ¿Verdad? Hay que traerle dos suéteres, una chamarra, yo pienso, porque aquí está tremendo el calor. Díselo, porque esa Fer es tremenda. Vale, pues pongan, compartan, compartan. Fíjense, está Fernando Calderón desde Arizona, un abrazo. Daisy dice saludos desde Puerto Rico. Puerto Rico, qué cosa tan hermosa. Yo tengo que ir a Puerto Rico. Christopher pone, Fer es sinvergüenza, ¿eh? ¿Sí siente sinvergüenza, Fer? La conoce. Sí, ¿y qué dice? Les digo que no tiene vergüenza la Fer. Saludos desde Lagos de Morelos, Tere García. Eso, desde Guanajuato está Lupita, Arguillo. Bien, bien, ¿qué todo da? Vale, vale, bueno, nada más, porque me cae bien, les voy a compartir chumar. Se me está haciendo agua en la boca. A ver, ¿qué es Sandy? Gracias. Ay, de nada. A ver, ¿qué es Sandy? Ay, gracias. También me está haciendo agua en la boca. Y es real. A ver. Ven, otra vez. Oh, esos están buenos. Que necesito me perdonar. ¿A ti te gustan, Sandy? A mí también me gustan. La Fer ya les echó el ojo, ella ya quiere que se los lleve a su recepción. Yo sé que ustedes no comen mucho de esto, sé que voy a ser lagar. Ya sé, a ver, nosotros nos vamos a invitar más. Entonces voy a platicarles a mis pacientitos, para que no se angustien, yo te les invito más churuma, ¿va? Sí. Y el paquete. Adiós. Ay, ya, 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 ya. Y el paquete. El paquete. El paquete, ya te les invitamos. El paquete. El paquete, ya te les invitamos. Sí, ¿verdad? No, nada más luego mi video sí les invito, ¿va? Ok. Adiós. Oigan, ya, eché siete minutos, chisme, siete minutitos. Me fui como niño en tobogán. Para que vean que no soy yo, es usted. Ya, la chismosilla soy yo. Va, muchas gracias, chica. Ay, muero de calor, ¿eh? No, cierra, porque es para que nos escuchen mi criterio de aquel lado. ¿Vale? Ah, estamos aquí. Entonces vamos a hablar de los churrumáis, ¿ok? Fíjense, quiero que aprendan cuántos carguitatos les da este gustito o cualquier otro de otra marca. La información siempre va a venir en las etiquetas. Va a haber veces que van a encontrar las etiquetas como en cuadritos y va a haber veces que va a venir así. Es muy fácil de interpretar, no se espanten, es muy sencillito. Esta bolsita, toda completita, tiene 70 gramos de producto, ¿ok? Aquí la bolsita me va a dar información con respecto a 100 gramos, ¿estamos de acuerdo? Es decir, me van a decir, si te comieras 100 gramos, Meli, esta es la cantidad de carbohidratos que te va a dar y esta es la cantidad de grasa. Obviamente, yo no me voy a comer 100 gramos. Si yo me comiera la bolsa completa que pesa 70 gramos, tengo que calcular. Entonces, ahí les va. Aquí me están diciendo, ¿sabes qué, Meli? 100 gramos de este producto te va a dar 57.3 gramos de carbohidratos. Me están diciendo, si te comes este producto en 100 gramos de peso, te va a dar 7.9 gramos de grasa. Es lo que me están diciendo ellos. Pero, les repito, yo no me quiero comer los 100 gramos de producto, me podría comer toda la bolsita completa si fuera mi interés. Y entonces dice, 70 gramos de peso, que es lo que dice la bolsita, los voy a multiplicar por el número total de carbohidratos que trae la etiqueta. Ajá, entonces multiplico. 70 por 57.3 me va a dar X valor. Y lo tengo que dividir entre el peso que ellos me están diciendo, 100 gramos en la etiqueta, ¿no? En la información. Entonces, yo multiplico 70 por el número total de carbohidratos de la bol, de los 100 gramos de producto, entre lo que son los 100 gramos de producto. Y resulta que la bolsita completa me va a dar 40.1 gramos de carbohidratos. ¿Qué significa esto? ¿Cómo se interpreta, doctora? Es bien fácil. Es, acuérdense, cada 5 gramos de carbohidratos son lo mismo que una cucharadita. Entonces, ¿cuántas cucharaditas habría en estos 40 gramos? Es bien fácil. Una cucharadita me da 5 de carbohidratos. Dos cucharaditas me van a dar 10. Otra cucharadita me va a dar 15. Otra cucharadita 20. Otra cucharadita 25. Otra cucharadita 30. Otra cucharadita 35. Otra cucharadita 40. Entonces, ¿cuántas cucharaditas aproximadas de carbohidratos voy a encontrar? Fácil, 8 cucharaditas. 8 cucharaditas les voy a hacer franca. Pues sí, sí es un poquito. La verdad, sí es algo como que no es tan poquito carbohidrato. Sí es muchito. Entonces, ¿yo qué les digo? No se coman la bolsa completa. Comanse un poquito menos. Probablemente les convendría comerse tal vez como antojito, muy de vez en cuando, un tercio de la bolsita. Les voy a decir, ¿por qué? Porque un tercio de la bolsita representaría poco menos de 15 gramos de carbohidratos. Más o menos, serían como eso, ¿no? Vamos a ver exactamente cuántos son. ¿Por qué son? Ah, pues sí. A ver, 40 entre 15. Ajá. Pues sí. Más o menos. Ah, sí. Como más o menos dividan. Sí, dividan la bolsita en unas tres partes. A ver. Uno, dos, tres. Ajá. Para que sean menos carbohidratos. Si ustedes tienen el antojo de comer estos churumáis y tienen diabetes, les voy a decir una cosa. Cómanse la tercera parte de la bolsita para que solo se estén comiendo una porción de cereal con grasa, ¿ok? Ese es un buen truco. No es tan difícil y, este, pues yo creo que es algo que podemos hacer muchos de nosotros, ¿vale? Amigos, ya me voy ahí, pero les voy a pedir de favor que escriban hashtag Sabrita para que la empresa, que no me está pagando nada, por platicar de su mercancía, de sus productos, le he hecho una moneda a mi puerquito. Ah, pues sí, ¿no? Pero ya me voy ahí porque, ¿qué creen? Estoy grabando para podcast y ya se me va a acabar la pila de mi celular. Está muy viejito, esa es la verdad. Pero bueno, los quiero mucho, que Dios los bendiga. Saben que estoy muy agradecida con Dios. Dice, soy diabético, hipertenso, me pone Álvaro, CHCH. Ay, mi queridísimo Álvaro, voy a hacer un videíto de hipertensión, ¿qué te parece? Porque está muy bueno. Miren, Max Tori sí puso hashtag Sabritas, así como Max pongan todos hashtag Sabritas, hashtag Sabritas, hashtag Sabritas, ¿vale? Para que sepan, pues para que sepan, ¿no? Entonces, los quiero mucho, que Dios los bendiga. Gracias por estar aquí y me voy sin antes decirles, los amo. Gracias. 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 Gracias.